Ando buscando un humano para un experimento, así que decidí poner que se busca empleo. Encontré un letrero de empleo en el pueblo y dice que es en esta casa que está muy dentro del bosque. Pues no tengo trabajo, entonces tendré que tomar lo que sea. Estoy desesperado y necesito trabajar. Tocaré a la puerta. ¿Quién toca peta? Vengo por el empleo, señor. Aquí no hay pan duro. Empleo, empleo. Vi un letrero en el pueblo, señor. Es el del empleo. Sí, soy el del empleo. Tiene trabajo para mí. ¡Un momentito! Muy bien, aquí lo espero. Así que hace frío en este lugar. ¿Por qué la gente nunca vendrá a este lugar de la ciudad? Sé que está lejos del pueblo, pero... Bueno... ¡Señor! ¡Bienvenido, señor! Sí, sí, sí. Buenas noches, señor. Buenas noches. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Oiga, oiga. Quería que usted diga, depende de su horario geográfico. ¿Cómo está? Qué raro. ¿Por qué tiene la piel tan verde, señor? Ah, es que comí muchos nopales cuando venía para acá. Mi mamá ya sabe, decía que iba a crecer fuerte. Pero se le pasaron los nopales. Bueno, está bien, señor. Pues me da mucho gusto que me haya abierto la puerta. Pero bueno, el empleo no era muy específico. Solo decía, se solicita empleado. Y luego decía... ¡Muajajajaja! Ah, sí, el empleo. Eso, eso, empleo. Y... ¡Muajajaja! Una risa. ¡Muajajaja! Exactamente. Sí, sí, sí. Lo que tiene que hacer es... Barrer... ¡Oh! Este es mi uniforme de barrendero. Así es, porque está muy sucio. Ya ve que están las ratas ahí. ¿Qué, qué, 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 qué? Pero la rata se ve que es muy... Ven, ratita. La rata se ve que es muy amistosa, señor. Sí, pero está muy limpio para las ratas. Hay que ensuciar. Ah, bueno, muy bien, rata. Hay que mover la basura del A a la B y de la C, porque si no, la rata se enoja. Me encontré un murcielaguito. Ah, puede quedárselo de mascota ahí en el sombrerito. Ahí queda bonito. Colocaré mi sombrero. Y ahora ya tengo un murciélago en el sombrero. Mira, qué cosa tan más bonita. Oiga, señor, ¿y qué son todos estos frascos? ¡Déje, déje! ¡No, no, no, no! ¡Perdón, señor! ¡Ah, disculpe usted! Lo levantaré de inmediato. No se preocupa. ¡Micky! ¡Atácalo! ¡Ah, no me ataques! Oiga, sus ratas están muy bien entrenadas, señor. No me toque de aquí para acá, porque son mis coleccionables. No, me los toque. ¿Colecciona frasas? Todo lo demás sí. ¿Puedo limpiar acá? ¡Ah, ya tiré otro frasco! ¡Disculpe usted! No, tiré frascos. Oiga, y este libro está muy interesante. Dice... Lo que él no sabe es que lo que lo necesito es porque tengo que liberar a mi amo. Que está encerrado ahí desde hace cientos de años y necesito sangre humana. Él será el elegido. Oiga, ya terminé de limpiar, señor. Y limpié el libro que estaba ahí. Y limpié todo y lo... ¡Ah, qué es eso, señor! Nada, nada. Es el baú de mi abuela. Oiga, pero no estaba aquí hace dos segundos. ¿Cómo es que llegó aquí? Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Esto es brujería? No, 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 no. Estaba atrás de la cámara oculta. Pero bueno, a ver, siga usted limpiando. Yo tengo que calentar mi experimento sin dejar. Es que está muy interesante el libro. También barreré al murciélago. Calentaré mi experimento científico. Muy bien. Oiga, oiga, ¿me puede regalar un frasquito de esos de ancas de rana? Fíjese que son muy sabrosas cuando las sabe uno preparar. Y yo veo que usted tiene ahí ancas de rana. Sí, 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 al final del día, si se lo gana, le doy sus zancas de rana y dos de sapo. Podemos hacer unas ricas sándwiches, unas tortas o algo así, señor. Tengo hambre, señor. Espera, espera. ¿No me va a dar de comer aquí? Bueno, limpiaré este sarcófago. Qué extraño que este señor tenga aquí un... Qué extraño es que alguien tenga un sarcófago en su casa. Ya está listo. Listo. Oiga, ya terminé de limpiar, señor. Yo terminé sus zancas de rana. Aquí están sus zancas de rana. En licuado con sapo. Así que, beba usted. A ver, déjeme probarlo. Deme, démelo, démelo. Muy bien. Oiga, fíjese que... Oiga, ¿sabe como el que preparaba a mi abuela? Es usted muy bueno para cocinar, señor. Sí, sí, muchas gracias. Mi mamá me enseñó cuando era pequeño. No, tengo sueño, señor. Ay, yo creo que mejor me voy a ubicar. Ah, 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 ah. Ahora, liberemos a mi amo. ¿Dónde quedó la pluma? Ahí está la pluma. Acá está la pluma. Usemos la pluma. Un barro, barro. Para extraer sangre de este humano. Ay, ay, ay. Y con eso... Liberaremos a mi amo. Hola, Mike. Gracias por despertarme. Ay, qué sueño tan rico. Ay, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, señor? Mi amo está despertando. ¿Su amo? ¿Quién es su amo? Mi máster. Oiga, ¿y qué es su máster? No podía despertar porque tenía muchos sueños, no había dormido muchos días. Se le quitó la cadena. ¿Quién está adentro? Oiga, ¿quién es ese señor tan extraño? Cha-chan. Señor, ¿quién es usted? Este... Yo soy... ¡Drácula! Y llevaba muchos meses encerrado en esa caja. Y no me podían sacar. Bienvenido a la vida otra vez, Mike. Perdón por tenerlo encerrado tantos años. ¿Y qué hiciste para sacarme? ¿O utilizaste acaso la pluma llave? ¿Eh? Sí, te necesitaba un humano, la sangre... ¿La sangre? Y todo... ¿Dónde viste que necesitabas la sangre? Aquí, en el libro. ¿Cuál libro? Aquí dice en el libro que la sangre con el humano... ¡Ese libro es el cuento infantil que me regalaron mis sobrinos! ¡Vamos! Únicamente necesitabas la pluma llave. Con eso podías haberme liberado. Señor, le ofrezco mis disculpas. Este caballero, bueno, pues no tiene mucha experiencia en liberar a sus amos. Estábamos practicando un bonito truco de magia y me quedé atrapado aquí en la... en el sarcófago. Entonces, bueno, después de muchos años pude liberarme. Eso es lo importante. Pero, dígame, ¿qué hace usted aquí? Pues, yo vine a buscar trabajo porque en el... Ya se iba porque no sabe limpiar. ¡No, no, no! ¡Espera, espera, espera! ¡Se comió mis zancas de rana! ¡No, no, ya se va! ¡Espera, espera un segundo! ¡No, creo que el caballero... ¡Ah, no! Eh, el caballero... ¿Su nombre? Wilbert. Bueno, el señor Wilbert. Creo que podría hacernos de utilidad en el show de magia que presentaremos en dos semanas. ¿Te parece que sea nuestro nuevo asistente y te ayude? Sí, maestro. Muy bien. Entonces, ahora tenemos mucho que ensayar porque hay un truco de magia que crear. Uno que nunca jamás han visto. ¿Y qué truco de magia es? ¡Eso es una sorpresa!